BOSQUE PEDREGOSO Tiene mucha munición, muchas armas buenas y sobre todo muchos materiales Os lo vuelvo a repetir porque es que es super super difícil Así que vamos a ir a jugar ahora, vamos a coger muchos materiales, mucha munición Vamos a ir repletos de cosas y vamos a ir a lanzar el cohete Vale chicos pues como he dicho al principio del vídeo voy a coger muchos materiales Voy a hacer mucha munición, muchas armas potentes y nada volveremos ahora pues con el cohete No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!